Funcionarios de la seccional de investigación criminal Cesar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante intervención tendiente a reducir significativamente el delito contra la vida, para contribuir a una paz estable y duradera con vocación policial y en cumplimiento del plan focalizado para la reducción del delito, logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los Menores. El trabajo articulado de Policía Nacional y Fiscalía permitió cuatro capturas por orden judicial, dos notificaciones de órdenes de captura, mediante dirigencia de hallamiento y registro, se captura Miguel Andrés Valencia Martínez, conocido como alias El Maga, de 20 años de edad, Brandon David Núñez Baeza, alias Brando, 27 años de edad, Ángel David Martínez, alias Davicito, de 26 años de edad, Eder Fabián Barrios Calderón, alias Malandanza, 19 años de edad, Jorge Luis Madrid Olivero y Breiner Yesid Muñoz Acuña. Con las capturas por orden judicial y notificaciones de esas personas integrantes del grupo delincuencial, son dejados a disposición del juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías de Valledupar por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, a quienes en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos les ordenan medidas de aseguramiento en centro penitenciario. El Departamento de Policía Cesar informa, en cumplimiento de la ofensiva nacional ordenada por el señor Presidente de la República, construyendo seguridad, funcionarios de la sección de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, mediante intervención directa, tendiente a reducir significativamente el delito contra la vida, para contribuir a la paz estable y dudadera, con vocación policial y en cumplimiento al plan focalizado para la reducción del delito, logró la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los Menores. El trabajo articulado a la Policía Nacional y la Fiscalía permitió cuatro capturas por orden judicial y dos notificaciones de órdenes de captura, mediante diligencias de allanamiento y registro. Estas personas integrantes de este grupo delincuencial son dejados a disposición del juzgado cuarto penal municipal con función de garantías de Valledupar por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, fabricación y tráfico y porte de armas de fuego.